hola amigos en esta ocasión vamos a reparar esta caja filtro de los compresores si te ha pasado que haces una fuerza o golpea contra la parí y se parte esta rosca pues sencillamente te voy a mostrar una forma de reparar aquí estoy soltando la mariposa para que vean de qué está compuesto esta caja filtro es importante alarga la día el compresor porque si no tiene este filtro pues la arena y el polvo entra por aquí y entra al pistón y va dañando o va rayando las paredes y así se va dañando el compresor entonces voy a utilizar este acople de un cuarto por media depende de qué rosca tiene el bloque allá en el compresor en este caso tiene media y el orificio de un cuarto pues es el que me queda perfecto para adaptarlo aquí en esta caja filtro simplemente lo enrosco con fuerza lo saco y otra vez lo enrosco para que vaya haciendo campo y vaya entrando poco a poco una vez puesto simplemente pues colocamos otra vez el filtro cerramos la caja filtro de esta forma aplico teflón para que no haya ninguna forma de que entre polvo al bloque del compresor utilizo bastante teflón para que quede completamente sellado ya que por la punta de un cuarto entró a fuerza y pues no hay ningún escape o ninguna forma de que pueda entrar polvo y de esta forma amigos vamos a colocarlo en el bloque del compresor intentamos hacia la derecha y si no entra amigos pues simplemente hacemos un poco hacia la izquierda de esta forma y luego así hacia la derecha utilizamos una llave de expansión para darle un breve ajuste y listo amigos espero que este vídeo les sea útil no olviden suscribirse a mi canal y dejarme sus comentarios nos vemos hasta el próximo y